Hola YouTube, me gusta mi canal, recuerda que gana Monsigur o loguien en que vayan o lo grabado, toma en YouTube, también me va abajo y comienza a ver si, por favor, toma like, suscríbete, tu que chico, tu que crees en YouTube, tu que crees, lo hay o lo grabado o Monsigur, va a YouTube, también ahorita, bye.